El día que te fuiste, mi alma se sumió a la oscuridad. Te voy a estar enviando dinero cada mes. Tengo unos amigos que necesitan a alguien como tú. Sabía que desde ese momento nuestro camino estaría lleno de desafíos. Me están diciendo que mi hijo se va a morir. Perdóname por lo que me he convertido. La Virgencita nunca nos pone pruebas que no podamos superar. Relatos Guadalupanos. Estreno exclusivo. Miércoles 12, 11 pm, este 8 pacífico. Por Cine Latino.